Para Ignacio en la avenida Milanés de Bayamo, de espíritu criador, subir hasta una tercera planta para aprovechar la placa de su casa y cultivar hortalizas y viandas es satisfacción. Eso es algo que me motiva a ese muchacho porque nací y crié en el campo. Es bonito sembrar una mata, ver cómo nace, cuidarla y obtener un fruto que uno al final lo tiene. En estos momentos actuales que hay una gran necesidad de la agricultura, ya uno tiene un lugar propio para las amas de casa, la esposa, poderse abastecer con el de la cebolla, el cebollín y las cosas que uno siembra arriba. Tecnólogo de la alimentaria, su voluntad de buscar soluciones les permitió elaborar una maquinilla para pelar frutas con garantía de inocuidad de los alimentos, por lo que obtuvo el premio en el fórum. Las operarias que son mujeres tienen que pelar la frutabomba con cuchillo, un cuchillo que en cierto momento le puede provocar un accidente de trabajo, hacerle una herida, pero más que ello, el cuchillo no es una cosa uniforme y al pelar la frutabomba le lleva un por ciento de la masa neta de ella y hay menos rendimiento. Sin embargo, con esa cuchilla lo que se le saca es una mínima cosita, la frutabomba, una telita y hay más aprovechamiento de la frutabomba. La capacidad de autogestión y aprovechar en cada casa los espacios para cultivar y crear es una necesidad que se impone en estos tiempos. Gracias. 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 Gracias.